La vi juntando estrellas sobre el mar Les juro que la vi, estaba tan bonita Tenía un sombrerito azul añil Con brillos de cristal, de luna en la camisa El alba retrasó su despertar La noche se detuvo a descansar Juntaba estrellas y les daba nombre a todas El inesto en selva verde y el fusil De luna con espuma y colibrí Aquí está el Salvador en fuego y esperanza Los puso sobre el mismo adelantan Donde dormían cien millones de estrellitas Y fue pura centella al repartir Tandiles como pan Entre la noche oscura Y todo el continente iluminó El rabo de ternura que se alzó Entonces le canté Mojándome en la orilla Jamás me dio su nombre y se marchó Pero presumo que Debiéramos llamarla Libertad Libertad La llamaré Libertad Elступa El pint âm Les lutas Los pu asks Se libertad El lettro Los puentes Los puentes Un 24 Los puentes Bus Las puestas Las puestas Las puestas Sen fonction Las puestas Las puestas Las puestas Gracias.